Aires de esperanza Esto es, sabemos que Más que vencedores ser Más que vencedores ser Más que vencedores ser Esto es, mucho más Estamos en la serie del Sermón del Monte Y hoy vamos a hablar de la norma de los redimidos El contexto es que hablamos de la bienaventurancia de Cristo ¿Se acuerdan? Hablamos luego de la relación del domingo pasado De la ley Con el Hijo de Dios Y se tituló La fuente de nuestras motivaciones Y hoy vamos a hablar de la norma de los redimidos Y vamos a arrancar en el capítulo 6 Y vamos a ir No tocando todo porque no vamos a tener tiempo Hasta el capítulo 7, versículo 12 Luego ya viene la recta final Que ya es Las dos opciones Las dos únicas opciones Ahí ya empieza luego Ahí termina el Sermón del Monte Fíjense el consejo Termina ya ahí Y aquí empieza ya La recta final En el 13 El 7.13 Que vamos a hablar en otro momento De Jesús nos dice Tomen una decisión Hay dos puertas Dos caminos Dos frutos Dos árboles Dos maestros Dos cimientos Dos constructores Termina ahí En el 7.24 Donde dice Los dos cimientos Que es el fundamento De nuestro mensaje El que edificar Es su casa Sobre una roca No caerá Así que Hoy terminaríamos Digamos Los consejos Que Dios habló Pero luego Ya el Señor nos pide Que tomemos nuestra decisión ¿Qué camino vamos a seguir? ¿Qué decisiones vamos a tomar? Bueno Capítulo 6 Habla De la oración A grandes rasgos Desea que Habla de la oración Vamos a hablar de la oración Luego Habla de las reglas Sobre el dinero Del 6.19.21 Y el 24 Luego Habla de Las reglas Sobre la preocupación Esto produce Mucho pesimismo Queja y desgracia En nuestra relación Cuando hay mucha preocupación Habla ahí De la afán y la ansiedad El 6.25 En adelante Y de ahí Vamos a entrar A la regla Del juicio O del juzgar A los demás Porque somos muy duros E injustos En juzgar Porque lo hacemos Emocionalmente No en base A la escritura Ni a la espiritualidad Y especialmente Entre los cónyuges O los hijos O los padres Los padres Los hijos Nos juzgamos Muy duramente Porque somos muy emocionales Vamos a hablar de eso Y al final Estaremos hablando De la regla de oro Hacer a lo demás Hacer a lo demás Como queremos Que nos hagan con nosotros Eso está en el 7 7 al 12 Vamos a arrancar Con la oración Hay más puntos Lógicamente Acá el ayuno Habla de la lámpara Del cuerpo Etcétera Habla de otras cosas Pero no vamos a tener Tiempo de tocar todo Y quiero tocar Solamente aquellos puntos Que tienen Muy Mucho Mucho que ver Con la manera práctica De las relaciones Familiares Y matrimoniales Entre las personas En cuanto a la oración En el 6.5 En adelante Sabemos que Es un mandato Básico Para todo creyente Nos habla De un estilo De vida ¿Verdad? De que estamos Llamados a estar Constantemente En comunión con Dios En 1 Tessalonicenses 5.17 Dice Orad Sin cesar El gran predicador Charles Furion Decía algo Que a mí me tocó Mucho Y me Me golpeó O sea En el buen sentido Ora Decía él Que un hogar Donde no se ora Puede esperar Destrucción repentina Y es cierto Un hogar Que no ora Puede esperar Destrucción repentina Y a la mucho No ha ocurrido Y en alguna medida También a mí Me ha ocurrido No se cayó Mi casa Porque está De eficaz Sobre la roca Pero si no está De eficaz Sobre la roca Se hubiera caído En todo Un 15 20 años He casado Te aseguro Que pasan Situaciones difíciles Ya sean Los cónyuges Los hijos Enfermedad Problemas de carácter Rebeldías Infidelidades Muchas cosas Pueden pasar Y muchas veces Una patria Con matrimonio Puede pasar Años Sin orar Y sin tener Una verdadera intimidad Con Dios Como pareja Venir a la iglesia Hacer todas las tareas Pero no Ora Y dice Inclusive Capaz que no sea Tan así También el tema Adorar Porque hace Cuánto tiempo Que yo sé Que no oro Seriamente Sin embargo No No me va tan mal Trabajo bien Estoy bien En mi matrimonio Bla 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 Sin embargo Hermanos queridos A todas Esas Casas De repente Como un aluvión Como un tsunami Le aconteció algo Y cuando empezaron A hurgar En su pasado Se dieron cuenta Que había sido Habían dejado Tantos portillos Abiertos En sus murallas Los portillos Son esos pequeños Agujeros ¿Verdad? Donde Entran Las zorras Dice Y echan a perder La villa Las zorras Pues así Antes se hacía ¿Verdad? Cuando los enemigos Venían Y de madrugada Soltaban cantidades De zorras En los plantillos Del enemigo Y fundían La cosecha A la larga Con hambre Y sin provisión Terminaban rindiéndose Pero nadie se da cuenta Porque no era Una invasión Evidente Eran pequeñas zorras Entraban ahí Y desgastaban Y después viene El problema Y uno dice ¿Y qué pasó? Y habla con La persona O con su despareja O con sus hijos O con sus padres Y dice Bueno Hace años Esto ya teníamos Que haber resuelto Hace años Que venimos Hablando de lo mismo Hace años Que dejamos pasar Y aquí está hoy La bomba explota De hecho Podemos guardar Ciertas porciones De basura Bajo la alfombra Pero llega un momento En que ya se forma Un bulto Bajo la alfombra Y puede haber Hasta mal olor Bajo la alfombra Así que Hasta un punto Dios nos va dando Gracias Después Si somos hijos Tiene que disciplinarnos Porque un padre Quiere que su hijo Se comunique con él Esto no es una amenaza No es una amenaza Como que yo te diga Mira Te vas a ir de viaje En tu vehículo No vayas Y está a 180 Lloviendo Adelantándote En doble raya amarilla Vas a chocar Y te podés morir Vos no podés Hacer una persona Que te diga eso Me estás amenazando Me querés coartar A través del miedo No Nadie quiere hacer eso Te dice nomás Que de forma natural Alguien que se maneje así Terminará ocasionando Un accidente Así también El Señor dice Que si vos descuidas Tu vida espiritual En oración con tu pareja Con tus hijos Algo va a acontecer Créeme Porque no podemos Confiar en la carne O sea En nuestra propia fuerza De hecho Nada bueno Hay en nuestra propia fuerza Si en Dios Si Dependiente Dios Si Pero por nuestra fuerza Y solamente una persona Muy torpe Con todo respeto digo Muy torpe Espiritualmente Podría creer que Sin pasar Sin orar Nunca Él va a seguir teniendo Ella va a seguir teniendo Un corazón calibrado Con Dios Sintonizado con Dios Imposible La oración Hace la diferencia Es justamente por eso Que tanto cuesta Orar Porque el enemigo Sabe que ahí Está la fuente De nuestra bendición Si hay algo Que más cuesta En la vida cristiana Es orar muchas veces Porque es ahí Esa disciplina Porque es ahí Donde el Señor Nos bendice Entonces Aquí el Señor Enseña a orar Y vamos a ir directamente A este modelo Que Cristo nos dio Del Padre Nuestro Que Él nos lo dio Para que lo repitamos Mecánicamente Vamos a ser claros Si uno lo sienta hacer Y dice Yo voy a orar Mi Padre Nuestro Pero porque me toca Porque entiendo Y comprendo No está mal hacerlo Claro que no Pero Si uno dice Bueno Jesús nos enseñó El Padre Nuestro Para que lo aprendamos En memoria Y lo repitamos Como loritos Sin entender nada Estás muy equivocado Esta oración No estaba en la mente Del Señor Lo voy a dar Como un recitado No Estaba enseñándonos A cómo orar Porque justamente Le dice El previo Enseñanos a orar Le dice Y dice Cuando ustedes oren Oren así Y vamos a leerlo En el 6 9 Padre Nuestro Que estás en los cielos Santificado Sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad Como en el cielo Así también En la tierra El pan de nuestro De cada día Dánoslo hoy Y perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos A nuestros deudores Y no nos metas En tentación Más líbranos del mal Porque tuyo Es el reino El poder Y la gloria Por los siglos De los siglos Amén Este es el famoso Padre Nuestro Una hermosa oración Enseñenle a sus hijos De memoria Que aprendan Enseñenle el Salmo 23 Enseñenle el Salmo 1 Enseñenle el Salmo 27 Son pasajes preciosos Ayer estuve con un pastor Que me dijo A mi hijo Yo le enseñaba así A las letras A es A La primera letra A A Avión La palabra A Avión A aeropuerto Pero Vamos a aprender un versículo Bili Haz el bien Y apártate Del mal Apártate Es con A Y su chiquito Así Haz el bien Y apártate Del mal Eso ya queda marcado En el corazón De un niño Versículos cortitos Nuestros hijos Tienen que saber De memoria Y tienen que entender No están mal Estas cosas Por supuesto Ahora Cuando el Señor Nos dice El Padre Nuestro Nos dice A quien tenemos Que dirigir Escuchen En la Biblia No hay ni una sola oración Dirigida A algún santo O a alguien Que murió martirizado O algún tipo De virgen No hay Que no se me ofenda Nadie Por favor Busquen en su Biblia La Biblia Latinoamericana Biblia Traducción Católica Que son muy buenas Traducciones La Biblia Dios habla hoy Son excelentes Traducciones Nada que decir En esa Biblia Busquen No la Reina Valera Ni NBI Otras traducciones Evangélicas Por ahí si hay un Prejudicio religioso Ni un lugar En la Biblia El Señor Nos pide que oremos A alguien Que no sea Al Dios Padre Se puede también Orar a Cristo Y al Espíritu Santo Porque ellos son Dios Eso es un principio Básico Que incluso lo compartimos Con los católicos La Trinidad Pero No hay otro tipo O sea A una abuela Que murió Tengo que decirlo Claramente La Biblia nos enseña En todos sus consejos En ni una parte En ni una sola parte Existe Una sola vez Donde Dios Nos enseña A orarla A alguien Que no sea Él Todo lo que pide Padre Padre En mi nombre Yo se lo daré ¿Verdad? También dice aquí Padre nuestro Entonces ¿Qué significa Padre nuestro? Escúchame Vamos a hacer práctica Ahora a nivel Así de principios De familia El padre nuestro El padre nuestro Significa que Tenemos un padre No un jefe Es nuestro papá Y que es Nuestro No mío No es solamente Tu Dios Es también el Dios De Él Que está a tu lado Cuando oras Es padre Nuestro Aunque parezca Muy básico Es muy importante Porque de repente Hay matrimonios Que se creen exclusivos Dios está conmigo No contigo Dios mamamino A vos Así se están acusando Eso es una mentira Dios es un padre De todos nosotros De todo lo que hemos creído En Él Luego Pasamos un tiempo De adoración Santificado sea tu nombre No se trata solamente De pedir Pedir Se trata de adorar Bueno mi amor Vamos a morir juntos Padre nuestro Te doy gracias Por el día de hoy Te glorifico Porque tú eres bueno Y a medida que yo oro Señor Hago memoria De tus muchas bendiciones En nuestra vida Me has dado esta familia Me has bendecido Hermano Esa es una oración espiritual Porque si yo digo Señor te doy gracias Por este día Pero te pido por favor Que me ayude con esta persona Está acá a mi lado Es un problema Y en vez de orar Verticalmente Ora horizontalmente Y eso es una deslealtad Es una deshonestidad Aprovechar la oración Para decirle al esposo A la esposa Todo lo que no podemos decirle Porque tiene que callarse Porque estamos orando Parece una tontería Pero es cierto Parece una tontería Pero es cierto Entonces Tenemos que adorar a Dios Porque el adorar Significa ser grato El adorar Significa Tener memoria De todas las bendiciones Que Dios nos dio El adorar Significa que Yo soy consciente De todo lo que Dios me da Y sé que viene de Él Luego Pedimos Que se haga Su voluntad No la nuestra Lo cual es Un sinónimo De muerte Al yo egoísta Que tanto daño Hace nuestras relaciones Para dar lugar A la voluntad De Dios ¿Verdad? Hágase tu voluntad Así como en el cielo Aquí en la tierra Dice ¿Sí o no? Ustedes conocen de memoria Pero Muchas veces oramos así Sin darnos cuenta Hágase mi voluntad Así como acá en la tierra También en el cielo ¿Verdad? Esa es una oración Exactamente al regreso Porque Yo le quiero que Dios Haga lo que yo quiero Y si Dios no hace lo que yo quiero Que Él haga Me enojo con Dios Ocurre Ocurre Pero el orar Pidiendo su voluntad Es pedir lo mejor Su voluntad siempre va a ser mejor Que la nuestra Él conoce todas las cosas Nosotros solamente parcialmente Él sabe que puede ocasionar Una cosa Si nos da Y llevarnos a otro Y a otro ¿Cuáles son las variables Que pueden pasar? Porque Él lo tiene todo Pasado, presente y futuro Juntos Él está haciendo Su voluntad en tu vida Y orar así Mata tuyo Hágase tu voluntad Y te va a decir el Señor Mi voluntad es que vos perdones Hágase tu voluntad Señor Si ya te dije Perdoná O confesá O arrepentíte Esa es mi voluntad O da Da ¿Y qué es lo que voy a dar Señor? Tu tiempo Te pidió tu pareja Que le des tiempo Pero estoy Ya estamos ya ¿Entendés? Hay que ser sumiso nomás ¿Se acuerdan? Tenemos muchas excusas Claro que hay excusas siempre ¿Verdad? Pero no es siempre Lo que deben de ser las cosas Nos falta Yo me di cuenta Por lo menos Ya les dije Mi Biblia Mi iPad Y un espejo ¿Verdad? La Biblia Todo lo bueno que tengo que hacer Y acá en el espejo Todo lo que no tengo que hacer ¿Verdad? Yo digo Todos tenemos excusas Y válidas Pero al final Al final Al final Es rebeldía nomás No nos congregamos Por rebeldía Poder poner la excusa Que quiera Es rebeldía Porque el Señor pide Que nos congreguemos Que sintamos al otro Al lado nuestro No dar Es rebeldía Porque si no tengo nada Estoy pobre ¿Cómo voy a...? Cierto Tendrá razón Pero es rebeldía Al fondo Al último Hay jóvenes Por lo que Nos vienen Mesas a la iglesia Porque están estudiando Para ingresar a la facultad Y de repente Me voy a una heladería Con mi esposa y con mi hijo Y lo encuentro tomando un helado Ay pastor Salí nomás una horita A distraerme Y bueno Aprovechando a tu horita Y andas a la iglesia Domingo mañana Porque es mentira Que una horita Vas a estar en la heladería Metele a tu lado Pero no me mientas No le mientas a Dios Yo no dependo De vos ni vos de mí Hace meses No te amas Porque estás en tu cursillo Entrando Te felicito Entiendo Pero sacrifican A tu hora de heladería Para irte a la iglesia Pero yo sé Y vos sabés Que sí tenés tiempo Para la heladería Y para la iglesia también Dos horas a la semana No puede ser Analiza tu corazón Pongo nomás Así ejemplos Que podrían ser Prácticos Para los solteros También Entonces Sin esta búsqueda De la voluntad De Dios Será imposible Vivir la plenitud Que Dios tiene Para nuestra familia Así de fácil El tema Luego dice El pan nuestro Cada día Y acá está Y acá está interesante El orden Que él hace Primero pone Los intereses De Dios Hágase tu voluntad No la mía Como en el cielo En la tierra Luego Dios permite Que presentemos Nuestras necesidades Y así Y así reconocemos Nuestra dependencia Claro Algunos son Espirituales Y dicen Yo no le pido Nada a Dios No, la Biblia dice Pedid Y se os hará No, yo le pido A Dios Yo le pido A Dios Todo Desde cosas Realmente Importantes Hasta cosas triviales Yo le pido A Dios Por ejemplo Oro Señor Demasiado Tengo ganas De irme de vacaciones A tal lugar Y te pido Que me lleves Después no sale Y bueno Señor No quisiste Me voy a cachololo Vaya puta ¿Verdad? Una cachaca pirú A full Se acaba Así te grita Para que te escuche El teatro al lado Pero bueno Vaya puta Por repente te da Surgió Cedió Y disfrutás Pedí a Dios Tu casa Pedí a Dios Tu esposa Tu marido Pedí a Dios Tu llamado Pedí a Dios Tu coche Pedí a Dios Todo Pedí todo a Dios Hay cosas que seguro Te va a dar Y hay cosas que puede Que te dé Puede que no Puede que te dé Una casa Puede que no Puede que te dé Un auto Puede que no Puede que te dé Vacaciones Puede que no Pero seguro Te va a dar sabiduría Porque Él dice Pidan y le haré Sobra abundantemente Seguro te va a dar Santidad Seguro te va a dar Capacidad de perdonar Seguro te va a dar Gozo y paz Segurísimo Eso no vaya a dudar Un milímetro Tenerlo ya Señor te pido paz Tomándome allá Tu padre Yo pido paz Y no tenés Para bueno Porque no estás Creyendo realmente No estás creyendo Porque Dios No puede mentir Entonces el problema Tiene que estar En nosotros No en Dios Es así como yo pienso Y como la Biblia Nos dice Ahora No dejes pedir Por eso Yo por lo que Dios Le pedí Mi casa Yo tengo una casa Terreno normal Tengo que aclarar Todas esas cosas Una estancia No, no Un terreno normal 12 por 30 Una linda casa digna Pero yo le pedí a Dios Tenía mi primer año casado Y humanamente Era imposible Que yo tenga Para mi casa Imposible Porque No quería O sea Quería una linda casa En un barrio Puntual Donde yo vivo ahora Donde viví toda mi vida Que las casas No son tan baratitas Como por ejemplo Vivir en otra zona De la ciudad Yo le pedí a Dios Yo estaba En mi departamento Primer año casado Me senté Haciendo una ventana Y era un departamento Que estaba dentro De una casa Separado por una muralla Y miré así Que estaban festejando Un cumpleaños También los dueños De la casa Y le dije Señor Yo no quiero festejar Mi cumpleaños En patio ajeno Le dije Dame una casa Por favor Te pido Amén Humanamente imposible Por lo que yo ganaba Todo Faltaba años Para ello Porque yo decía Dentro de 10 años Voy a tener para mi casa Y quedo ahí Luego terminó Mi contrato de alquiler Y como no encontré Otro lugar Me fui a vivir Un tiempo En la casa De mis padres Seis meses Y en ese caso De tiempo Mi papá y mi mamá Me dijeron Bueno mi hijo Mira Así me dijeron Te testifico En la oficina De mi papá Me dijeron Nunca nos quebrantaste Nunca nos trajiste problemas Nunca jamás nada Y nosotros queremos Que vos coseche Al haber sido un buen hijo Y tu papá Y yo Vamos a empezar A darle A todo nuestro hijo Una casa Y vos vas a ser el primero Acá Te compramos Esta casa En la cuadra En el barrio En la zona Donde yo quería La casita era viejita Pero me dijeron Yo traigo una casa No especificé Porque qué tipo de casa Quería Una casa Me faltó esa parte Y qué pasó Bueno Lógicamente Me gocé Me alegré Y le dije Señor Señor Ya tengo Lo más difícil Ahora quiero una casa Lindita Nueva Arreglada Porque era una casa Viejita Pero se podía vivir Pero era Muy precaria Para mi gusto Y bueno Qué pasó Yo era comerciante Vendía bien Pero no como para tener Era la casa La casa que yo quería Y entra un pastor Una vez Un predicador Que vino una vez Acá en Paraguay Hace muchos años Y entra con una hermana En la iglesia Y yo pacté con Dios Eso Que todos los siervos de Dios Todos los siervos de Dios Que entren en mi negocio Incluyendo monjas No importa eso Porque dieron su vida A la causa de Cristo No importa Siervo y sierva de Dios No importa Nunca jamás Le voy a vender nada Nunca Aunque entra a saludarme Le tengo que regalar algo Eso fue mi pacto Y ellos entraban Por un pastor Hola pastor Hola Emilio ¿Cómo te va? Vine a saludarte un rato Ya hubo la telera Y hablamos Él no sabía nada No vemos No pastor ¿Qué? Elegí un zapato En serio me decía Elegí un zapato El que te guste elegir Para tu esposo también Si quieres Gracias hermano Llevaba Todo Entraban 10 pastores ese día Los 10 Le iba a dar Y las veces que me visiten Si venía por un mes Nuevamente otro zapato Así yo fui ¿Verdad? Y llegó Él entró Y bueno cuando entró Ah mira un poco Entró que está yo Le iba a regalar Cuando eligió Todo lo que quería Hay hombres que son muy Muy pudorosos ¿Verdad? Y vos le hiciste el regalo Y elige ese medio Más baratito Porque tiene vergüenza ¿Verdad? Entonces yo le digo Elegí el que quiera Te hace precio Y elige así Uno que le gusta Y ahí cuando va a pagar Le digo Este es tuyo Entonces ya feliz El tipo estaba Bueno Y el tipo Yo voy a orar Por usted entonces El que siembra cosecha Tráigame mi aceite Le dijo a su acompañante Quitó yo un aceite Se enlogó ya hizo Se arrodilló mi negocio Y empezó a orar Padre yo te pedo Que tú estés A este nombre Y que le traiga Árabes Hindúes Chinos Argentinos Bolivianos Que compren en este lugar Y ahí empezó así Mandé cerrar mi negocio Porque de verdad Mandé cerrar Porque era Gritaba el tipo Y se arrodilló Y gateaba Por mi Se fue La mejor época Al año Nuestro negocio Eran Diciembre E invierno Por lo menos yo Vendía botas Para la época Patata Ese año vino Después de uno o dos meses El invierno Arrasé Como nunca En mi vida vendí Después bajó la venta Normalmente hasta diciembre Construí una primera etapa En mi casa El año siguiente Invierno Arrasé Porque yo tenía Todos mis años Comerciantes Una estadística Cuánto vendía acá A mí Y comparaba Con años anteriores Pero yo te habló Se disparaba Atípico Volví a construir La segunda parte Y después le dije Señor Quiero un quinchito Señor Lindo Bueno Perfecto Volví a vender bien Tres años Y yo vendí Cuando terminé Mi casa El cuarto año La venta bajaron Normales Créanlo No Del replay Pero así fue mi venta Así Tac 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 Yo le pedí De mi casa El medio Después le dije Señor Pero así somos Pero Dios da Pero Dios no me da También ¿Cuál es el problema? Pedir Dios en todo Nuestra vida Nuestra salud Los dones que tenemos La porción de gracia Que nos dio Todo de él También es un don Nuestra pareja Un don es nuestra pareja ¿Quiénes tienen pareja acá? Bueno Vos le mirás A tu pareja Como un don Un regalo De Dios Fuera de broma Es un regalo Si vos cogiste Si está bien Pero es un regalo De Dios Así hay que mirar Nuestros hijos Hablamos de Ay mi hijo Un regalo De Dios Si es un regalo Pero tu hijo Es hijo de la vida Se va a ir Se va a enamorar Y se va a mandar a mudar Ese es el verdadero regalo Aunque ustedes no crean Nuestros padres Son un regalo Nuestra familia Y tenemos que ser responsables De cuidarlo Y dependiente de él Yo a veces le digo A una persona Que está perdiendo Estúpidamente su familia Por infidelidad O por maltrato Le estoy diciendo No estás perdiendo 10 millones de dólares Estás perdiendo De tu familia Gerard Arrepentite Y no hay caso Es acá No entendió nada El verso 6 y 12 Es fundamental Y perdona nuestras deudas Así como también Nosotros perdonamos A nuestros deudores Esto es fundamental Y hay que entenderlo Porque implica Una libertad Una libertad Total de victoria Sobre nuestras emociones Tóxicas Como el rencor O la amargura Es sencillo Dios no nos perdona Mientras no perdonemos Al que nos ha hecho daño Es fundamental Que perdones No sé cómo lo vas a hacer Pero lo vas a tener que hacer No sé cuántos años Vas a perder de tiempo Intentando perdonar Hasta que por fin Lo haga y diga Hubiera hecho esto Hace 10 años atrás Pero vas a tener que perdonar Y digo esto También Que es muy importante Y no es broma También tenemos que Perdonarnos A nosotros mismos Porque también Hemos hecho daño A mucha gente Y mucha gente dice Por mi culpa pasó esto Por mi culpa pasó lo otro Es cierto Que te duela Que te pique Que sufras Pero no te vuelva Un amargado Un resentido Y un autocomícero Porque la autocomíceración A la larga también Un tipo de orgullo El Aishin Yaran Gallo Entonces Tenemos que también Perdonarnos Mira fallaste Metiste la pata Perjudicaste Si podés Rectificar Rectificar Pero si no podés ¿Qué vas a hacer? Es dura la vida Pero hay veces Que hace por lo Han habido hermanos Que me dijeron Maté a alguien En la cárcel ¿Cómo vos Solucionaste el problema? Y le tortura Y digo de verdad Hay gente Me está escuchando Allá adentro Y dice La amargura Que el papá De aquella mamá Que a su hijo Le maté Por droga Y le clavé Y hoy se convirtió Ahí en el pabellón Libertad En la cárcel Hay que ser duro hermano Pero tenemos que asumir El perdón de Dios No es andar alegre Por la vida Ay bueno Y ya te hice Y que culpa tengo Y a Dios me perdonó No es así Esa actitud No es de una persona Arrepentida y humilde Te pido perdón Si puedo Rectifico la situación Si no puedo Asumo por fe Del perdón de Dios Y punto Como Pablo Pablo mató Mucha gente No él con sus manos Pero él Perseguía Y después tenía que ir A esa misma comunidad A decir Dios me apartó Como un apóstol Y pastor de ustedes Y de hecho Arrastró toda su vida Las consecuencias De su pecado Que fueron graves Pero Dios lo usó Vamos a hablar Sobre el dinero El 619 Al 25 Dice No hagáis tesoro En la tierra Donde la polilla Y el orinco Rompen Y donde ladrones Minan y hurtan Sino Haceos Tesoro En el cielo Donde ni la polilla Ni el orinco Rompe Y donde ladrones No minan Ni hurtan Porque donde esté Vuestro tesoro Allí estará también Vuestro corazón Ahí está la clave Después lo dice el 24 Ninguno puede servir A dos señores Porque aborrecerá Uno Amará al otro O estimará al uno Y minopreciará al otro No podréis servir A Dios Y a las riquezas Esto es muy importante Que entendamos ¿Saben por qué gente? Porque según expertos Junto a la infidelidad sexual La mayor causa de divorcio Es Son los problemas económicos Y tiene sentido Te explico por qué tiene sentido Cuando no hay Recurso económico Y uno a lo mejor Ya lo experimentó En mayor o menor medida acá Cuando no hay Recurso económico Vienen las necesidades Estas necesidades Crean frustraciones Y estas frustraciones Acarrean conflictos En la pareja En el relacionamiento Cada vez Ocasiona Distanciamiento emocional De la pareja Frustración Y un estado De vulnerabilidad En ambos cónyuges Y a lo largo A la larga Esto puede llevar A un divorcio Si no cuidamos Esta área Todo puede venir abajo Sencillo Una pareja Está bien feliz No hay que El dinero Sea lo más importante Pero cuando ya Yo conozco Casi voy a nombrar Así en general Pero son casos reales Todo viene al principio Después ya empezamos A mirar al vecino Después ya empezamos A mirar el colegio Del hijo del vecino Después ya la mujer Empieza a mirar a la vecina Cómo se da la peluquería Está linda Se hace crema Se hace masaje Ella no tiene ni para comprar Para sus elementos De belleza Después ya empieza A mirar Cómo él Viene con un buen auto Los vecinos Y el marido Ella viene en ONU Pues perdió todo Y ya le empieza A echar cara No tengo ni para Peluquería El otro se siente frustrado Y qué querés que haga Y empiezan los problemas Intimidad No puede haber así Mucho menos afecto Y a la larga A la larga Alguien para ahí Le dice al marido Esta tu mujer Lo no te entiende Siempre leíste todo Y ahora mira Como por esta Y ahí ya empieza Y el otro lado Mira por qué linda que soy Andas así Permitime Nací No hay un interés Prestarte una platita Le dice el tipo A la esposa Y ahí empieza Y te humilla Yo creo loco Por lo menos Para el ser humano El estado más humillante Que puede tener Es no tener nada Cuando no tenés Para tu ropa digna Duele Pica eso Pica Duele mucho Duele por lo que A tu hijo No le puedas comprar Un calzado Como a todos A lo mejor Se le puede comprar Está eso En nuestro corazón Pero cuando Vengan tiempos De prueba económica Que posiblemente Pasemos mayor Mediato Nosotros O lo hayamos pasado Llevemos Dignamente Esa situación Y le explico Por ejemplo El dinero Es una herramienta No un fin ¿Estamos de acuerdo? Es una herramienta No un fin Es importante No fundamental O sea Claro Si comemos Bebemos No estoy hablando Indigente Estoy hablando Dentro de los parámetros Bíblicos Alguien que coma Que tenga ropa Que tenga abrigo Que tenga un techo Que pueda vivir Dignamente Vamos a contextualizar Porque el Pablo Pues nos va a estar citando Todo Que pueda entrar En un colegio Que pueda Tener para su pasaje Que pueda tener Para su remedio Eso es la provisión De Dios Sin ser rico Ni nada Sencillamente Una persona digna Hay veces Que puede pasar Por situaciones Económicas Difíciles Y en ese tiempo Tenemos que Mirarnos Con nuestra pareja Con nuestro hijo Y decirles Y decirnos Vamos a pasar Una etapa En el cual Tenemos que tomar Medidas Ajustar cosas Más que nunca Vamos a estar juntos Más que nunca Vamos a orar Estar en una pareja Cristiana No nos va a faltar Que comer No nos va a faltar Que vestir No nos va a faltar Donde dormir Porque la Biblia dice No he visto justo Es amparado Ni su descendencia Que mendigue Y menos todavía Si vivimos En una comunidad Como la nuestra De hecho Nosotros Apoyamos a gente Que está muy mal Económicamente Y no le Compramos un auto Pero su canasta Familiar básica Le damos A veces por dos Tres meses Hasta que se recupera Si tiene un problema De salud La gente se pone Los hermanos Apoyan Vivimos en comunidad Esa es la ventaja De ser parte De una comunidad De fe No es lo mismo Estar solo Pero a lo mejor No le vamos a comprar Un auto A lo mejor No le vamos a comprar No le vamos a llevar A un shopping De alta De alta gama A comprar ropa Pero nos vamos a ir Hacia el mercado A proveerle A proveerle De sus necesidades Seguramente Y bueno Llevemos dignamente Una vez Nuestro pastor Rubén y Vivian Ellos eran misioneros En Guatemala Y en una época Le tocó una situación Muy difícil Ellos no vienen De un hogar así Pobre En clase media Y una vez Le afectó Tanto En una situación Económica Que ni ropa Tenía Nuestra La esposa Pastor Rubén Y dice Que ella oró A Dios Para que Dios Le dé ropa Ropa digna Pues la mujer Tiene que vestirse No es igual que nosotros Nosotros Compramos zapatos Hasta que reviente Y ahí compramos otro Por lo menos nosotros Hay algunos chusquitos Pero yo por lo menos Soy así Dos, tres zapatos Y hasta que La mujer no Es así la mujer Y hay que entender Ellas son coquetas Tienen otras cosas Entonces ella Tiene la peluquería Yo me ¿Cuánto más luego Gastamos peluquería Nosotros? Veinticinco mil guaraníes Cada tres meses La mujer no Y nos gusta Que esté así La mujer o no A mí me gusta Mi esposa Estar coqueta A mí me encanta Me gusta Estar coqueta Bien maquilladita Bien pintada Con bigote Algunos le gustará Pero yo ya digo Hay algo raro Ahí detrás Me encanta El bigote de mi esposa No conozco Y si lo hubiera Le puede gustar Otro bigote también Pero yo Quiero que mi esposa Si yo puedo Para mí no es un gasto Para su peluquería Para una linda ropa Yo me como una zapatilla Pero ni jamás Voy a pensar en el cinto Ella sí Tengo que comprar Una zapatilla rosada Y tienes un cinto Que combine Y bueno Está bien Si puedo le doy ¿Verdad? Hay gente Hay hombres Son patanes Por ejemplo El día de lo enamorado Le regala a su esposa Una licuadora Eso es para el hogar Para ella es algo Algo de ella ¿Y qué es lo que te gusta A tu hermana? Me gustan las flores Y te dice Pero tengo que gastar Doscientos mil ¿Vos sabés qué compraste Cuando agarró tu hijo? Ay un cuatecito Ese momento Vos compraste Al final Compraste para él O para vos Cuando yo invierto A mi esposa En belleza ¿Compro para ella O para mí? Para mí no es Si no se Ahí Ni se despila Mable No pasa nada Bueno El tema No es Voy a hablar De eso El tema Es que Somos a veces Avaros Con nuestros Cónyuges Y le voy a decir Una cosa Mujeres Porque a veces Las mujeres También ganan Mucho más Que el varón Y muy bien Por ello Pero Nosotros somos Un equipo ¿Qué eso es? Por un tema Administrativo Está bien Bueno Gastaste Esto Yo gasté Lo otro Pero ¿Pero qué Ese Voy a poner La mitad Disculpen No quiero meterme En la administración De nadie Pero Hay ese miedo Que Yo gano más Que vos Esas echadas En cara Que destroza ¿Qué es lo que Es eso? Mi esposa Agarra mi Y no sé Ni cuánto Quita Claro Bueno Yo tengo Una esposa Sabia También Ojo Porque ahí El hermano Me dice Mi esposa Todo revienta Y no tiene Sabido Ahí bueno Vamos a controlar Vamos a llamarle A la hermana Vení Porque hermana ¿Qué es lo que Esto es? Están medio apretados Y te viste Ay yo aproveché Nomás Porque estaba 40% Descuento De un zapato Que no necesitaba Y no No ahorraste 40% Gastaste 60% Porque no necesitabas Encima era Dos números Menos que tu pie Y así Sudó ahí Adentro La escasez Económica Sabe a qué Nos debe llevar Al contentamiento No es contenta Y miento Es el contentamiento Estamos apretados Ahora Vaya Yapota Pues ya carunio Ya le conmigo La ñan de ago Y van a venir Tiempos mejores Ustedes no creen Que tienen la capacidad Nos falta disciplina Y trabajo Nomás La mayoría Puede vivir Mucho mejor Lo que vive Pero no administra Bien su dinero O no explota Bien su capacidad Por pereza O por falta De orden Pero Yo no conozco A nadie Acá que Y Dios Ha sido bueno Con nosotros Porque Él dice No te va a faltar Ropa ni abrigo Nunca vi un hermano Que entró descalzo En la iglesia Nunca vi Ahora mismo Tampoco veo a nadie Porque no tiene Dios sido bueno Entonces la escasez Económica Mirense ya Vinan los ojos Con la patrona Con la patrona Y díganse ya Vamos a pasar Una situación Medio difícil No vas a más Poder gastar 500 mil En peluquería Al mes 100 va a ser Pero no va a ser Para siempre así Vamos a mejorar Vamos a levantar Pero este periodo De tiempo Calibra tu corazón Porque nos queremos Quejar La escasez Económica Nos debe llevar Al contentamiento No a la crítica A la pelea A la ayuda mutua Cuando uno cae El otro le levanta Cuando uno cae El otro le fortalece Y en cuestión de dinero Debe de haber Mucha sinceridad En la familia Para que esto No sea un motivo De división Eso también Quitó un préstamo A uno de los cónyuges Sin avisar al otro Sendedor hasta acá El otro no sabía Eso no se hace Hay que ayudarse Hay que hablar Por eso tiene Madurez Por ejemplo ¿Qué nos puede llevar A una destrucción De nuestro hogar Por tema económico? La irresponsabilidad De una de las partes La deshonestidad De una de las partes La avaricia O la codicia De una o ambas partes Nos llevan a usar Esta herramienta Que es el dinero Como un arma homicida En nuestra familia Si en esta área Se está mal Hay que buscar ayuda Porque nos terminará Destruyendo sí o sí La Biblia nos da Muchísimos recursos Para esa área económica La relación Eso es la preocupación O la ansiedad No os afanéis Dice ¿Sí o no? No os afanéis Por vuestra vida Que habéis de comer O que habéis de beber Ni por vuestro cuerpo Que habéis de vestir No es la vida Más que el alimento Y el cuerpo Más que el vestido Mirad Las aves del cielo Que no siembran Y ciegan Y recogen en graneros Y vuestro Padre celestial Las alimenta No valéis mucho O mucho más que ellos Bueno y ahí continúa El Señor hablando Pero quiero aclarar algo Tenemos que entender Lo que Jesús quiso decirnos Él no está Diciéndonos O haciendo un llamado A la negligencia A la granería O a la falta de visión Vamos a ser claros Él está atacando El afán Por supuesto Que no se refiere A lo que tengamos Que comer hoy O vestir hoy Porque cualquier persona Con sentido común Si hoy no va a almorzar Se va a preocupar Y si hoy no tiene que vestir Se va a preocupar Está hablando De nuestra preocupación De qué comeré O qué vestiré Dentro de 20 años ¿Qué es lo que va a pasar? Y si alguna vez Me enfermo de cáncer A los 60 Y no tengo seguro médico Y tiene 30 A eso se refiere Y si la crisis económica Nos llega Como en la depresión Del 29 Porque dicen Que en el año 2021 Va a haber una hecatombe Eso es Nos dice Hoy 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 un día a la vez Hoy preocúpate Pero no te preocupes Por el mañana Trabajá Proyectate Visioná Viví dignamente Lo que tenés No te afanes La Biblia dice El que no trabaja Que tampoco coma Porque algunos Puedes agarrar De esto De Jesús Para decir La Biblia No llama a ser vago No La Biblia Es un consejo total No podemos quitar Textos fuera de contexto La Biblia Es el que no trabaja Que no coma Lo que el Señor Está atacando No es el trabajo Es el afán Lo que nos está diciendo Nos está diciendo Es que No tenemos que Preocuparnos Por estas cosas De que comer Y que vestir De acá 10 o 20 años Eso no es confiar En Dios Es especular Con el miedo Es no vivir Un día a la vez Es no gozarse De las bendiciones Presentes Y no creer En el cuidado De Dios Vivamos un día A la vez Esa es la propuesta De Cristo Un día a la vez Y no es solo Práctica Sino también Sensata Es sensato ¿Por qué? Porque ¿Acaso tenemos El control del mañana? No tenemos El control del mañana Es sensato Disfrutar este momento Vivir este momento Es sensato Estar preocupado Por el futuro No solo es inútil Sino que Deshonra El cuidado De Dios Sobre tu vida Nuestra responsabilidad No es vivir Afanados Por cuestiones Materiales Que nada aseguran Sino vivir Buscando El reino De Dios Y su justicia El 633 dice Buscar primeramente El reino De Dios Y su justicia Ese debe ser Nuestro enfoque Haga lo que haga Mi enfoque Es buscar El reino De Dios Y su justicia Y él dice Y todo lo demás Vendrá por añadidura En la carne Vas a querer Tener todo No te vas a saciar Nunca Créeme Hacé ese ejercicio Hacé Para tener el auto Que querés Vas a querer Uno más lindo Cuando tengas la caja Se querés Vas a querer El vecino Cuando ganes Tu primer millón De dólares Vas a querer El segundo Millón De dólares La carne Nunca se sacia No es que necesitemos Más Lo que necesitamos Es disfrutar Lo que ya tenemos Y después El último Cuando tenés Todo lo que hubieras Querido tener Otra vez Sentís Que vas a tener Un vacío En tu corazón No te afanes Levantate a las 6 Andá a trabajar A las 7 Esforzate Ahorra Administra Invertí Viajá Disfrutá Si podés Y si no Apreta un poquito El cinturón Van a venir Tiempos mejores Pero no te afanes Sobre el juzgar Mateo 7 1 al 6 Nos dice No juzguéis Para que no seáis juzgados Porque con el juicio Con que juzgáis Seréis juzgados Y con la medida Con que medís Os será medido ¿Por qué miras La paja Que está en el ojo ajeno De tu hermano Y no echas a ver La viga Que está en tu propio ojo ¿O cómo dirá A tu hermano Déjame sacar La paja De tu ojo Y aquí la viga En el tuyo Hipócrita Saca primero La viga De tu propio ojo Y entonces Verás bien Para sacar La paja Del ojo De tu hermano Hasta ahí Acá hablar De no juzgar Habla de no juzgar Sin saber Bien lo que pasa Porque la realidad También nos pide Que juzguemos Con justo juicio Que juzguemos A la luz de la palabra Pero la mayoría Las veces Pensando más Juzgamos Sin saber Lo que pasa Una cadena Por ejemplo De denuncia En las redes sociales Ya lo Retuiteamos Sin saber Realmente si pasó O no Lo vamos por hecho Así a la persona Pública Le matamos O a alguien Que tuvo una desgracia Es nuestro deporte Opina Tenemos que tener Sabiduría Pero vamos a ir Ahora al hogar Al hogar No somos justos A la hora De juzgar a alguien Por ejemplo El famoso caso De los celos Y la infidelidad Diez años casados Un ejemplo Está mal el marido Porque alguien le dijo Que su esposa Le era infiel Con un compañero De trabajo Le volvió loco Al tipo El tipo no habló Porque quería pillarle Y esto lleva A un trauma Tan difícil A la situación Que tuvimos que hacer Consejería Y yo le hice una pregunta ¿Hace cuánto Estás con ella? Diez años Te fue a infiel Alguna vez Que yo sepa no Te dio motivo Para sospechar nunca Esta es la primera vez Sí ¿Quién te dijo? Un fulano Que me dijo Que escuchó Hasta la justicia Ni usar los antecedentes Le preguntaste ¿Qué te dijo? Si me dijo Que no es cierto Me dijo ella Hizo un movimiento Me dijo raro Así nada Dios mío señor ¿Qué hay en tu corazón? Señora ¿Puedo hablar un ratito Con su marido sola? Sí pastor Se va ¿Vos sos infiel A tu esposa? Le digo Porque solo Entre una persona Muy infiel Puede tener Tanta paranoia En la cabeza ¿Vos sos infiel A tu esposa? ¿Por eso le pide A tu esposa Que pase Porque sea Podrito acá ¿Vos coquetea Con alguna chica? En tu chat Está con alguien Rarófilo Tiene un nombre El nombre Que pone Por ejemplo Pastor Emilia Agüero Y una chica Ay me llama El pastor Que amoroso Hola No Entonces yo te digo Una cosa No juzgues Si no te da Motivos No vayas A hacerte Pajarito En la cabeza Y confía Que la Biblia dice Nada oculto No deja salir A luz Confía ¿Qué es eso? Yo le agradezco A Dios En mi casa Por lo menos Tanto a mi esposa Como yo Pero A mi No se Aunque me muestre Prueba No se Se habrá trucado Eso Al revés Soy yo Porque tenemos Que cultivar Una confianza Con nuestro Con yo Si no No es vida Juzgamos mal Tenemos juicio Egoístas Dañamos Al cónyuge Cuando le juzgamos Y vas así Y tu mamá Y tu papá Y tu esto Le trae al abuelo Dios mío Mira que no estoy hablando De vos Estoy en un tema Normal así Y vos dirás De mi Habrá 20 Que están diciendo De mi Estás hablando No Yo soy así Porque él o ella Es así Él hace esto Porque me quiere dañar Nada bueno Tiene él Nunca hace nada bien Este tipo de juicio Demuestra nuestro emocionalismo Nuestra inmadurez Nuestra falta de discernimiento Jesús nos da Una manera práctica De resolver este problema Evaluándonos A nosotros mismos Jugate vos primero Eso es lo que el Señor dice Júguense ustedes mismos Hay una viga Una hipórebole Una exageración Camina Si hay una viga Yo cuando me fui a Israel En Capernaum En el 98 Había una viga Que Una viga enteriza Tal vez así de ancho Un cuadrado Enorme Tenía por lo menos 12 metros de altura Y estaba así Colocado en un lugar En el mismo lugar Donde Jesús predicó Sobre este sermón Era enorme Bueno A esto más o menos Se refería Jesús Cuando eso Tenía en tu boca Toneladas pesadas Y hay gente que camina así Y otra vez Tiene tiempo Con este de mirar La paja en el otro Bueno Evaluáte en algo Señora Antes de evaluarle Tanto a tu esposo Señor Antes de jugarle Mucho a tu esposa Evaluate vos Esa es la fórmula Por lo general Sabemos evaluar Muy bien A los demás Pero no tenemos Capacidad de auto evaluarnos Según Jesús El juzgar emocionalmente Nunca es justo Pues exagera El propósito De la situación Usando una hipérbole De quitar primero La viga En nuestro ojo Para luego Mirar la paja Del ajeno Con esto Jesús Nos está diciendo Que si juzgamos Constantemente Ni siquiera Tendremos capacidad De juzgarnos A nosotros mismos Perdemos esa capacidad Autocrítica Cuando alguien Juzga 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 A su cónyuge A su vecino A su amigo O a todo el mundo Ya pierde la capacidad La sensibilidad De decir ¿Y yo cómo ando? El juzgar duramente A otros Habla de nuestro orgullo Y con esto termino Porque ya no tengo tiempo Y no voy a poder Esplayarme mucho Pero voy a hacer Bien sencillo El último El último De todo el consejo Que estamos dándole A ustedes En esta entrega La norma Los redimidos Capítulo 7 Versículo 7 Pedir y se os dará Buscar y haréis Llamar y se os abrirá Porque todo aquel Que pide recibe El que busca haya El que llama Se le abrirá ¿Qué hombre hay Entre vosotros Que su hijo Le pide pan Le dará una piedra O si le pide Un pescado Le dará una serpiente Pues si vosotros Siendo malos Sabéis dar buenas Dávidas A vuestros hijos ¿Cuánto más Vuestro padre Que está en los cielos Dará buenas cosas A los que le pidan? Así que La regla de oro Así que Versículo clave De la Biblia 7 12 Mateo Todas las cosas Que queráis Que los hombres Hagan con vosotros Así también Haced vosotros Con ellos Porque esto Es la ley Y los profetas Yo te decía Este resumimos Todo ya Resolve tu problema Matrimonial Hace todo Lo que tu pareja Crees Hace todo Lo que a vos Querría Que tu pareja Te haga Sé amable Porque Decime Vamos a este ejercicio Rápido Y terminamos La esposa Le dice al hombre Mi amor Como lo que a vos Te gustaría Que yo te trate No quiero que seas Plagueona No quiero que me estés Controlando Toda la hora No quiero que me estés Haciéndome acordar Todo el día De lo que hice La vez pasada O el año pasado No quiero que me estés Volviendo loco Con el tema económico Y todo lo que Sabrán Eso dice el hombre Entonces bueno Cuando diga Todo lo que diga Él Decirle bueno Eso mismo Yo tampoco quiero Entonces vos No le vaya A controlar demasiado Celar No le grites No te plaguees Vos Vos O sea La respuesta Que él te da Cargarlo para vos O ella Yo por lo menos Tengo Yo quiero ser práctico A mí me gusta ser práctico Yo oré al Señor Estoy orando Estoy con este tema También como ustedes Pidiéndole a Dios Pensando todo el día Todo el día Ahora por ejemplo Esta semana Voy a apartarme dos días Con mis pastores Para hablar de mi vida Sentimental Matrimonial Personal Porque ellos van a venir El próximo domingo Hasta procedente El pastor Rubens Acá con nosotros No sé en qué culto Y Gente linda Yo le pedí a Dios Señor Dame un poco Una clave Así Yo sé mucho ya Pero Y acá Sentí Sea amable Y servible Sea amable Y servible Sea amable Buen día Buen día mi amor ¿Qué tal? Buen día mi amor Un besito Acá en la frente ¿Estás bien? ¿Me deciste bien? Si le tocamos Si bien Te amo Te amo ¿Te preparé qué? ¿Te tomé un té? ¿Un café? Preparamos un té Mi amor Qué amoroso que soy Ya te dije ya Bueno mi amor Está bien Te dale preparar Y le pones ahí Dos tallitas Una amiguita Una cortesía Servible Sea amable Servible Llega la noche Me ascuento Ya estoy por dormir Ay mi amor No sé si cerrón o las puertas Andala mira vos Y yo digo Dentro mío Pues yo estoy hace media Ahora acostado vos Ahora te acostaste Digo yo Esa es mi excusa Pero viene a mi mente Servile Y bueno Está bien Gracias mi amor Te espero Te dejo dos tareas Porque esto engloba Todo Hace Con ella O con él Como que ríes Que hagan contigo ¿Verdad que es sencillo? Hace eso con tu Con tu papá Con tu mamá Los solteros Y las solteras Los solteros Solteros Ahí acá Practiquen eso Con sus mamás Y con todo el mundo Con su Bueno Con su novia también Y con su amigo Y su amiga Háganlo Amén hermano Pero hay que hacerlo Si no Si vos te vas Y no No haces nada Esto Perdiste una hora De tu vida Lastimosamente Pero sé que vas a hacer Podemos ponernos en pie Por favor Bien práctico No es así Para un doctor en teología La predica hoy Es para una persona Que quiere vivir Con plenitud Oramos Padre te doy gracias Por este día Y elevamos nuestra mente Y nuestra alma Porque esto necesita Elevación Tenemos que salir De lo normal De lo Ordinario Para poder Abrazar tus leyes Queremos Ir a ser amables Y a servir A todos los que están Alrededor nuestro Porque ese fue tu consejo Para que nuestra casa Esté edificada Sobre la roca Gracias te doy Señor Eres bueno Y a esas personas Que tal vez Ya han venido Por primera vez Quiero que oren conmigo Y le digan Señor Jesús En esta mañana Te pido Que entres en mi corazón Quiero conocerte Quiero edificar mi vida Sobre una roca Te bendigo Te alabo Y te pido Señor Que en tu gracia Y favor Fortalezca mi vida Perdone mis pecados Y me levantes Amén De Jesús Dice tu sangre En la luz No hay otro amor Igual Que en tu gracia Que en tu gracia Que en tu gracia Que en tu gracia Que en tu gracia